Esto es la cumplea sabrosa de los más poderosos Por siempre los chicos Azúcar con cariño Bueno, éxito, éxito, éxito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué aso, qué aso, sí ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice eso? Dice ¿Qué es eso? ¡Ey la canción que lo vamos a ver, dice! ¡Qué triste es tu vida, no seas mentirosa! ¡Eso! ¡Has hecho mucho daño! ¡Y la canción que lo vamos a ver, dice! ¡Qué triste es tu vida, no seas mentirosa! ¡Has hecho mucho daño! ¡Qué triste es tu vida, no seas mentirosa! ¡Qué triste es tu vida, no seas mentirosa! ¡Qué triste es tu vida, no seas mentirosa! Y la fe de la salida ¡Ven! ¡José! ¡José! ¡José con mucho cariño! ¡Ahí está don José! ¡Buenas noches, hermano José! ¡José! ¡Gracias para el apoyo! ¡José! Juraste que me amabas Con todo el corazón Todo fue una mentira Resumirte mi amor Que tampoco me diste No tienes corazón No crees tus palabras Por eso estoy amabas Arriba Juana Y dice Que triste es tu vida No seas mentirosa Y dice He hecho mucho daño Y caña con el corazón ¡A ver, hermanos! ¡Arriba todo el mundo! Que triste es tu vida No seas mentirosa No seas mentirosa He hecho mucho daño Y caña con el corazón ¡Baina, baila, baila! ¡Búbate pa' aquí! ¡Búbate pa' allá! ¡Búbate pa' aquí! ¡Búbate pa' allá! Y búbate pa' aquí ¡Búbate pa' allá! ¡Excel! ¡Búbate pa' allá! Es triste, estúpida, dulce, mentirosa Es hecho mucho daño La gente de Ocuna Es triste, estúpida, dulce, mentirosa Es hecho mucho daño Un pasito por aquí, otra pasito por allá Un pasito por aquí, otra pasito por allá Ése es pasito, pasito Arriba de los pasitos Arriba de los pasitos ¡Arriba la pasa! ¡Me dicen! ¡Amar! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Amar! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡Te limpe la pasa! ¡Eh! ¡Virgen del Uruguay Durasno! ¡Volver! 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 ¡Los hijos! ¡Azúcar! ¡Oye y la filmación! ¡El gran faraón! 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 ¡El gran! ¡El gran! ¡El gran faraón! ¡Y nos vemos con el gran faraón! ¡Porque ellos se van al Perú! ¡Se van a Tacna! ¡Que les vaya bien! ¡Y al retorno nos vemos! ¡Gracias Santos! ¡Bien suave! ¡Y dice! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir! ¡A ver! ¡Este canta! ¡Dice! ¡No me vuelvo a enamorar menos de mí! ¡Los que saben la letra dicen! ¡Yo de ti me enamoré y te creí! ¡Jujú! ¡A mí nos manqué justo al tiempo me salí! ¡Y ahora que todo pasó! ¡Tú estás con él! ¡Yo solo estoy! ¡De hacerse adiós! ¡Puedes salir! ¡Ahora el cambio hizo el Fénix! ¡Y ahora que todo pasó! ¡Tú estás con él! ¡Yo solo estoy! ¡De hacerse adiós! ¡Puedes salir! ¡Ahora el cambio hizo el Fénix! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! ¡Bien suave recorditos! ¡A decir lo único! ¡Pero sigo chicos! ¡Azúcar! ¡Buenos! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila con amarrados! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se goza con amarrados! ¡Se baila así! ¡Se goza así! ¡Se baila con amarrados! ¿Qué dice San Miguel y Luida? ¡Se gusta! ¡Polini Perú juntos! Y yo de ti me enamoré y te entregué ¡Abríñate por un abrazo! Me lo marqué, justo a tiempo me salí Y dice No me vuelvo a enamorar para no llorar ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Saltemos lo cual dice! ¡Ahora que todo pasó! ¡No estás con él! ¡Yo solo estoy! ¡Gracias a Dios! ¡No te salí! ¡Ahora el cambio hizo el Fénix! ¡Y ahora que todo pasó! ¡No te salí! ¡No te salí! ¡Yo solo estoy! ¡Ahora el cambio! ¡Pazula! ¡Un, dos, tres, 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 dos, uno! Si me quieres, si me quieres, si me quieres temelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres temelo No te gustó temelo, mi amor es este mero No te gustó temelo, mi amor es este mero Si me odias, 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 si me od La cerveza, arriba La cerveza, arriba La cerveza, arriba Para mi hermano Huguito De los domingos bonitos, la pasadísima Y las palmas arriba Palmas arriba, eso Y los brazos arriba Para Pati, para Pati Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo No te gustó, dímelo Me apodiste, dímelo No te gustó, dímelo Me apodiste, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Me odias, dímelo No te gustó, dímelo, mi amor, ese es el mío No te gustó, dímelo, mi amor, ese es el mío Y ahora sí, goza, goza, amarados Siempre bailando tu grupo, amarados Impacto Perú No te gustó, dímelo, mi amor, ese es el mío Están listos No te gustó, dímelo, mi amor, ese es el mío Están listos Y dice Lunita, lunita, mira El original, el original, el original Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba, arriba, arriba Hola, hola, hola Miren si está aqui cobra Dile que la quiero, que me muero con su amor Y dice Luna diré que yo la espero Cada nochecita junto a ti yo la espero No te fallo a la palma, dice No va a tener su pulgo Y de día sin amor Para darme mi amor Solo un beso, un beso de amor Arriba, dice No va a tener su pulgo Y de día sin amor Para darme mi amor Solo un beso, un beso de amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Venga, Juan Suárez! ¡Es por la palma! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya va! ¡Ya va, sí! El pasito del pasante Ramiro ¡Va, a ver! Este pasito Ramiro ¡Ey! Este pasito Ramiro ¡Ey! Este pasito Ramiro ¡Ey! Este pasito Ramiro Mira como baila Luida Mira como baila Luida Mira como baila Luida Mira como baila Luida Y dice, dice Que yo me lo he visto amiga Y dice que la quiero que me rompo el sombo Dice Que yo espero Que la nochecita junto a Dios le espero Tu madre de su pulgón Y de mí a su caldón Para pedirle amor Y son besos de amor Y dice Tu madre de su pulgón Y de mí a su caldón Para pedirle amor Y son besos de amor Y eso Como este cabrino Para mi gente de Oclora Los pasantes Samir y Luida La unión central Oclora Eso Sonido propio Amarados Sonido azúcar Como dice Y dice Recuerditos que nunca pasan de moda Recuerditos bonitos Muy bien Ay Vamos a los abrazos ¡Gracias!